Nos acompaña Roniel Ortiz, parte del equipo legal del expresidente Martinelli y como les decía ayer a los que me vieron en el programa especial, una audiencia pero muy movida ayer. Claro, fue caliente hasta el final, hubieron muchos roces con los queridientes porque realmente, Fernando, cuando los paramédicos comunicaron al magistrado lo que estaba sucediendo con Ricardo, algunos de estos queridientes se empezaron a mofar. Ahora, tengo que felicitar a Michildo y a Balvinas que permanecieron callados a pesar de que a veces son los que más palos reparten ahí, pero había unos que estaban totalmente fuera del tiesto y se le tuvo que poner en su lugar porque realmente ya son cosas de derechos humanos, respeto la dignidad humana, uno no puede permitir y se lo dije al magistrado que estas cosas sucedan. Al final del camino el magistrado Mejía nos reunió a Herrera Morán y a mi persona, nos pidió disculpas, yo también, bueno, como caballero se la di, a pesar que no tenía por qué dárselas, pero bueno. Pero es que, Ronnie, a mí lo que me llama la atención es que esto se sale de control por la propia actitud del magistrado Mejía, que él ha sido parte de la alegre tuna que ha provocado todo este desastre. Así mismo es. ¿Qué sucede? Bueno, tuviste lo que pasó con las pruebas. Técnicamente, como él mismo se lo fue a decir a Ricardo, pero si tu abogado duplicaron las pruebas, yo aprobé las que tenía que aprobar. Y las otras son ayudas de memoria, o sea, hay un sinnúmero de pruebas que a pesar de que no son pruebas, se utilizan para que la persona que por lo menos suscribieron un peritaje, tú se las puedas leer y acordar de que no se le olvide lo que cada uno declaró al respecto. ¿Tres días de incapacidad tiene el expresidente? ¿Cuándo es la audiencia entonces? Bueno, el magistrado ayer dijo que iba a esperar los diagnósticos médicos para tomar una decisión, porque así en las condiciones que Ricardo Martínez le estaba, él no iba a hacer ningún tipo de audiencia. Fue al hospital, se dieron cuenta que los galenos del hospital San Antonio Tomás determinaron que sí estaba el padecimiento, le hicieron bastantes exámenes, le dieron tres días de incapacidad, porque esto es una estabilización, Fernando y José Luis, no es que él se haya curado de absolutamente nada. Entonces, esto puede ser un cuadro repetitivo, que como se lo dije, y lo grité ahí en la audiencia, esperemos que esto nos lleve a un desenlace fatal, que después todo el mundo se tenga que arrepentir de las presiones realmente a que están siendo sometidos el señor Ricardo Martínez. Entonces, hoy no hay audiencia. No hay audiencia, tenemos que esperar los tres días, finalizan el sábado, esperemos el lunes o el fin de semana, si a través de la plataforma, el sistema penal acusatorio, nos notifican de cuándo se reanúde la audiencia para terminar. Sobre Luis Enrique y Ricardo. Bueno, ellos están esperando el día lunes, sabes que en Estados Unidos era libre hasta las cinco de la tarde, hasta el lunes. ¿Qué sucedía? Había un cupo para audiencia, ellos decidieron que no iba a ir ninguno solo, entonces se programó que para el lunes pidan cupo para los dos, y los dos hermanos quieren ir a esa audiencia, donde van a solicitarle a través de sus abogados una medida de libertad, ya sea caucionado o la que sea, para que puedan seguir en los Estados Unidos. Lo cierto es que, reiterar que la retención de ellos se dio por razones migratorias. ¿Tú te diste cuenta que el comunicador social, Álvaro Alvarado, empezó a torcer la noticia y empezó a dar en vivo desde su celular, diciendo otras cosas totalmente distintas a lo que era la realidad? Y esto es un chornoso, ya estas cosas me dan desvergüenza cada vez que escucho estos comunicadores sociales. Entonces, bueno, así que vamos a ver qué pasa entonces con el presidente Martinelli. Recuerden, hoy la audiencia programada para los dos no se va a realizar, según lo que está pasando hasta que se levante ese padecimiento que está sufriendo y que lo mantuvo ayer en la sala de cuidados intensivos del Hospital Santo Tomás.